Porque lejos de ti, soy como una nube movida por cualquier viento Como un árbol sin raíces, porque no puedo cruzar el desierto Si no estás conmigo, Javier Chirinos, el mensajero del Mesías José Gómez, JCM Aunque no entienda, yo tengo un Dios que me ayuda Y aunque vengan tantas dudas que me perturben la mente Yo sé que el reino lo arrebatan los valientes Aunque ande como el pez peleando contra la corriente Habían momentos que no deseaba la vida Y mi mente negativa rechazó el gozo inefable Quiero que sepas que aunque todo se derrumbe A mí nunca se me olvida de que Dios no es el culpable Dios me enseñó algo muy interesante Que depende de la fe para alcanzar mi destino Y su palabra es la piedra más potente Que derriba a los gigantes que crucen en mi camino Yo sé que muchos hoy se sienten confusos Y han llegado a pensar que Dios los abandonó Y no es así, aunque esto a ti te suene tan iluso Un día en la cruz del Calvario por tu vida se entregó Y a veces quiero escapar de esta realidad Ya no puedo continuar Si tú no estás conmigo Eres mi refugio en medio de la adversidad Mi corazón ya no resiste un día más sin ti Yo sé que hay cosas que a nadie se las contaba Pero Dios sabe las metas que tengo desde pequeño Por mucho tiempo el miedo me limitaba Y eso era lo que impedía que se cumplieran mis sueños Yo sé que a veces a Dios ponemos excusas Se me hace recordar a Moisés y a Jeremías Decían no puedo y en eso se limitaban Pero Dios lo confrontaba y le decía que sí podía Si filipense me dice que yo sí puedo Porque soy un hombre nuevo y Cristo me fortalece Está conmigo a pesar de tanta lucha Y trae la paja a mi vida cuando la tormenta crece No me detengo porque soy un vencedor El cual brillo como el sol en las manos del Mesías Cuando estoy triste me motiva con su amor Y me llena de valor para seguir cada día Vive con el Señor cada día Y a veces quiero escapar de esta realidad Ya no puedo continuar Si no estás conmigo Eres mi refugio en medio de la adversidad Mi corazón ya no resiste un día más sin ti Porque ciertamente Dios busca cristianos Con las mismas actitudes de Moisés Que puedan decir Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Porque de qué te sirve ir a muchos lugares Si la presencia de Dios no está contigo Quien les habla Su servidor Javier Chirinos Junto a José Gómez Señor Así como estuviste con Moisés en el desierto Así como estuviste con Enías en la cueva Así como estuviste con David en contra de Goliath Así quiero que estés conmigo Porque sin ti Nada soy J.C.M. Producciones